Llegaron, segundo tiempo. Ah, no sé, pero no vino todavía, no lo vi llegar. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¡Buen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bau! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale, Rá! ¡Dale, Rá! ¡Bien, Bauti! ¡No importa! ¡Vale igual! ¡Dale, Bau! ¿Cuánto va? ¡Y siete más o menos! ¡Dale, Rá! ¡Dale, Rá! ¡Dale, Rá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Piscu! ¡Dale, Piscu! ¡Gol! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y van 12 minutos. Se fue hasta los 20. ¡Dale Zurdo, dale! ¡A donde los quieras, Santino! ¡A donde los quieras! ¡A manos! ¡Nada! ¡Dale, BAU! ¡No pasa nada! ¡Dale, BAU! ¡Dale, BRU! ¡Dale! ¡Dale, BRU! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡La parra! ¡Dale, Sant, dale! ¡Adiós! ¡Bien, Bruno! ¡Dale, dale! ¡Dale, San! ¡No, no, no! ¡Dale, San! ¡Dale, San! ¡Dale, San! Dale Sol, dale Afuera Sandy Sí, pero tienen que jugar Tienen que jugar Nada Bien, Pato Bien, Mau Dale Sol, dale Dale Sol, dale Ay, Bruno Uno, uno, uno Dale Pato, dale, Pato, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, Bruno No pasa nada Diecisiete Diecisiete Dale, dale Sol, dale Dale, dale Sol, dale Dale que va de regalo Dale Sol, dale Dale, dale Dale, querés regalo Dale Dale Dale, querés regalo Dale 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 ¡Bien! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Mucho, Bauti, mucho! ¡Dale, Sol, dale! ¡Bien, Bauti! ¡Este ocho treinta y tres! ¡Dale! ¡Bien, por favor, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, que la regala! ¡Dale, dale! ¡Dale, Sol, dale! ¡Dale, Sol, dale! Queda un 19-23. ¡Dale, Sol, dale! ¡Dale, Sol, dale! Tranquilo, Bruno, ya te mira. ¡Dale, Sol, dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale, Sol, dale! 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 ¡Dale, Sol, dale!